Una más, más, una noche más, durmiendo en dramas Me duele tenerte y no verte durante madrugadas Me duele querer conocerte porque hasta hoy esperaba que la persona indicada no Una más, más, una noche más, durmiendo en dramas Me duele tenerte y no verte durante madrugadas Me duele querer conocerte porque hasta hoy esperaba que la persona indicada no Ya solo te pienso y me desconcierto, me pierdo en tus labios y en tu silencio Me vuelvo molesto, molestando el tiempo, vivir sin motivos dentro de tu cuerpo Mis manos me odian por no tenerte, mis ojos me odian por no poder verte Mi suerte me exige pendientes para dibujar de nuevo en tu vientre Solo estoy buscándote para perderme, para perderte tienes que realmente conocerme No tengo que convencerme para quererte solamente quédate si lo sientes Mi adicción para los presentes es como un presente Presento mi adicción como el dolor de un inconsciente Y seré consciente de mi presente Pues no hablarte del precedente es como no querer quererte Una más, más, una noche más, durmiendo en dramas Me duele tenerte y no verte durante madrugadas Me duele querer conocerte porque hasta hoy esperaba que la persona indicada no Una más, más, una noche más, durmiendo en dramas Me duele tenerte y no verte durante madrugadas Me duele querer conocerte porque hasta hoy esperaba que la persona indicada no Fuera otra por la mañana Me duele tenerte y no verte por la mañana Me duele tenerte y no verte por la mañana Me duele tenerte y no verte por la mañana